Después de haber sometido a referencia del proyecto de constitución, ¿cuál es su opinión con respecto a los precios de los alimentos, ropas y calzados? Bueno, es una cosa tan cara. Que los precios están un poquito elevados en algunas ocasiones. En el calzado no puedo opinarle porque realmente no he ido en estos días a comprar nada. Pero en la calidad deben apretar, en la calidad de los productos para ciertos precios y en la ética del dependiente para atender al pueblo. Sí, igual, no veo que haya cambiado nada. Más bien el precio de los cuentapropistas, los que venden carne superior. Que están algo caros, que están algo subidos de precios. Es verdad que el salario no está bajo. Y todas son súper caros. Cagos, ¿verdad? Está calecido. Después de haberse sometido a referencia del proyecto de constitución, ¿qué opinan ustedes acerca de los precios de ropa y calzados? De los precios de ropa y calzados, por fin le repito que no he tenido aquello de haber adquirido ningún elemento de esto en estos últimos tiempos después del referencia. Ninguno, todo el mundo va a pagar. Muchas gracias. Después del 24 de febrero y después que pasó el tornado ese por La Habana, más bien los precios andan por las nubes. Aquí no se puede comprar carne.